...obligó a anular una de las mayores ferias tecnológicas del país, el Mobile World Congress. Y mientras no nos ponemos de acuerdo, el mundo sigue luchando con un virus que, según cálculos de un matemático británico, cabe en una lata de refresco. Eso es lo que ocupan dos trillones de partículas de este maldito COVID. Enseguida volvemos. Atentos porque el caso Kitchen llega al Congreso y hoy sabemos que el primero en comparecer será Luis Bárcenas, Monros y el último Mariano Rajoy. Pero es que hay muchísimos, muchos nombres de exministros del Partido Popular. Hay de todos. Vemos que intentó convencer a otros partidos para que votaran en contra de esa ley del Partido Socialista. ¿A quién llamó? ¿O a quiénes? Llamó. A partir de ahora los grupos quedan definidos por franjas de edad. Por el adiós. Con más incidencia acumulada. María Álvarez. ¿Desde cuándo? A partir de mañana. También hubo destrozos. Laura Yugla.